Hoy vamos a ver cómo gente del sur de Quito le mete harto flow a un proyecto, pero que además para toda la gente que está metida a un negocio es una masterclass de procesos, lo más importante que se necesita dentro de una empresa. Hoy, marcas que impactan, Banco de Alimentos Quito. Hoy estamos con José Luis Guevara, que es como el director del Banco de Alimentos Quito. Explícanos primero, ¿qué es un banco de alimentos? Es como el Banco Pro América, metido guatita y seco de chivo. ¿Cómo está movida? El Banco de Alimentos es un emprendimiento social que busca generar puentes entre la abundancia y la carencia. Hay sectores en los que se está desperdiciando alimento y hay índices de hambre en el mundo y en el Ecuador que cada vez están creciendo más. Hay muchos casos en donde la gente tiene ese buen corazoncito que dice, a ver, vamos a colitar, vamos a hacerlo. Pero hijo de puta, fracasan monumentalmente, no hay un modelo de negocio, no hay trazabilidad, no hay procesos. ¿Cómo hacen ustedes para tener eso y sobrevivir? Lo que hicimos desde esta fundación, meterle conceptos empresariales para que sea más sostenible. Gestión de procesos, metodologías Lean, hacemos temas de Six Sigma, 5S. Todo ese tema está metido dentro del concepto de fundación y es lo que nos ha permitido crecer. A ver, ¿por qué tenemos que vestirnos de Teletubbies? Hemos sido certificados en buenas prácticas de manufactura por AIB Internacional. Todas las personas que tienen que venir acá, no por ser una obra social, vamos a dejar de cubrir estándares de calidad que se deben cumplir hablando de iniquidad alimentaria. ¿A qué empresas les acolitan a ustedes? Principalmente trabajamos con Corporación Favorita, Pronaca, KFC, Alpina. Entre todas las que les puedo mostrar, se han unido a nuestra labor y son nuestros principales aliados. Si nos puedes dar estadísticas del rato que le metieron cabeza, ¿cómo mejoró esto? Hasta el 2017, la fundación repartía 10 toneladas de alimento al mes. El momento en que le pusimos y definimos los procesos con los que deberíamos actuar, pasamos con corte al 2022 a no atender con 10 toneladas al mes, sino atender con más de 10 toneladas al día. ¡Hijo de puta! O sea, ¿tienes 300 toneladas al mes? Exactamente. Estamos hablando de producto que se podía desperdiciar. Y ahora está siendo servido en las mesas de la gente que más necesita. Banco de alimentos es algo a lo que hay que venir y acolitar si tienes un restaurante. Sin embargo, hay otros bancos a los cuales los millennials solitamos ir, ¿cómo ir a pagar la luz o el agua en una sucursal? Hoy, gracias a Payphone, puedes hacerlo todo desde tu celular en un minuto y desde tu casa, yucho, en pijama, rascante la barriga. Entonces, si viene el gerente, viene el Álvaro Rottenbach del Super Maxi de Cuenca, a decir, chévere sus BPMs. Demuéstrame que tienes BPMs. ¿Qué le muestran? Desde la entrada. Ven, te muestro entonces. Vamos a ver. Ahora, aquí es como que ya uno entra a otro planeta. ¡Doya Rosa! ¿Cómo así está usted aquí en Banco de Alimentos? ¿Qué le ha servido esto? ¿Qué hace? Es de mucho agrado, porque es como un segundo hogar para mí. Tenemos unos partners que son nuestros jefes muy alegres, nos dan muchas charlas. También teníamos unos cursitos para los niños. Todo es chévere aquí en el Banco de Alimentos. ¿Usted trabaja aquí o es voluntaria? Yo soy voluntaria. Vengo los jueves. Soy del equipo de los jueves y el equipo de los jueves es todo para arriba. ¡Uta! ¿Usted está desde el equipo de los jueves, doña Lore? Yo sí. Somos del equipo de los jueves, que nosotros acá nos venimos a destrezar. Buscamos un nuevo hogar aquí. Este es nuestro hogar. Salimos aprendiendo. Vamos a ver, este es el área de producción, que es en donde podemos ver qué son BPMs. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Usted es la guardiana de la producción? Sí, la guardiana de la producción. ¡Esa, man! Es necesario que nosotros, al venir del exterior, siempre tengamos el cuidado de que si vamos a estar a contacto con alimentos, todo lo que pueda tener contacto con el alimento esté limpio. El agua, nomás está achachay. De la capacitación que le dan, ¿cuál es la mejor que ha recibido? Higiene. Aquí hay mucha higiene, se lava las manos. Tenemos reglas. ¿Usted está lista para trabajar en Super Maxi de aquí? Exactamente. Sé que usted viene de corazón, de pasante, y que a veces hay ciertas cuestiones que les dan una canastita de comida. ¿En esa canastita qué les dan? Viene de todo variadito, bien. Frutitas, legumbres de todo, igual en lácteos es variadito, quesito, yogurte todo, salchicha. O sea, es una canasta que sí, como dice la compañera, nos ayuda bastante para la semana. También me viene de todo. Como yo digo, nadie se lleva más, nadie se lleva menos. Es por igual. Ni porque tienes más flow. Nada, ni porque yo soy más flow, ni nada. José Luis, he escuchado a algunas de las señoras que tienen estas capacitaciones, pero ¿de qué son estas capacitaciones? Estamos buscando, junto al apoyo de nuestros aliados, el poder capacitarles en temas de habilidades blandas, en temas de problemáticas sociales que la gente, los voluntarios, pueden estar sufriendo en sus hogares. Es un plus que estamos enviando más allá. Brindamos charlas de microemprendimientos. No solo sea que me des el alimento, sino también enséñame a pescar. A una señora le damos un curso de cómo se pintan uñas, por ejemplo. Y la señora va y le dice, ¿qué sé yo? Por un dólar te pinto las uñas en estos diseños. Es algo que pueden hacer y está al alcance de ellos y que intentamos que repliquen para que se ayuden. ¿Y qué producen aquí? Pulpa de fruta. Hacemos fruta empacada. Hacemos el refrigerio para nuestros compañeros. Si alguien nos está viendo y es una empresa que ya está haciendo bien las cosas, pero no tiene nada por escrito, ¿cuál es el primer paso para hacer un proceso? Lo más importante siempre es identificar bien las áreas, identificar los responsables, y luego identificar cada una las aptitudes que tiene ese responsable. Lo básico que hacemos es que la gente que está en cada área tenga gusto por el trabajo que hace. Trabajamos con voluntariado, con gente, y ahí vamos viendo los perfiles de cada uno y puede brillar dentro de las áreas en las que va trabajando. Hay una sugerencia en internet, hay un test que se llama Mayer & Brinks. Ustedes ponen 16 personalidades en Google y es un test que les toma unos 10 minutos que hay 16 tipos de personalidades. También es para el autoconocimiento. ¿Y estas cosas que son licuadoras? Sí. Como ven, nosotros ahorita cubrimos procesos de producción. Es decir, si hay fruta y verdura que no le podemos entregar directamente al beneficiario por su estado de maduración, para alargar el tiempo de vida útil de este producto, nosotros le convertimos en pulpa, porque una vez congelada puede durar mucho más tiempo para su consumo. Esa es la auténtica creatividad criolla puesta en marcha. Por ejemplo, esto si ven era fruta que ya estaba madura, pero ahora ya se puede consumir hasta el 12 de mayo. Bien, arrechazo esto. Lastimosamente en la universidad, salvo que estudies ingeniería en producción, no te enseñan procesos, pero es trascendental en cualquier negocio. Para aquel mijín que no tiene dos años para irse a estudiar procesos en una maestría, ¿cuál es el tip, qué libro, qué video en YouTube, qué puede investigar para empezar a estructurar mejor su negocio con procesos? De gestión por procesos hay en YouTube, videos, en Google hay muchísima información de muchísimos autores, es de fácil acceso, ahí van a poder ver cuál es la diferencia de trabajar bajo la gestión por procesos o una gestión por áreas. A ver, si ven, aquí está todo aluminio en las paredes, todos ahí con sus zapatos, bien vestidos. Está con arete, podemos hacerle la prueba del arete DGB, no arete. Podemos ver si está con arete, se lo muestro para la cámara, para que vean sus fans. Arete DGB, no arete, arete DGB, no arete, arete DGB, no arete, todos están ahí bien cumpliditas. Buenas, muchas gracias. Buenas, oigan, qué lindo lo que hacen, felicitaciones. Permiso, muchas gracias. David, ¿cómo le va? ¿Qué canciones le gusta a la gente aquí en el Banco de Alimentos? La salsa, la música tropical de acá. ¿Les ha puesto plan de Alex Ponce? Ah, claro, sí le ponemos. Ah, ya, está bueno. ¿Qué estudias en la Universidad José Luis? Yo tengo de formación Ingeniería Comercial y tengo una maestría en Sistemas Integrados de Gestión. También me certifique como Black Bell en Six Sigma y Metodologías Link para poder hacer lo que estamos haciendo. ¿Y aquí qué es, José Luis? El diferencial que nosotros tenemos como bancos de alimentos. Aquí nosotros podemos almacenar hasta 150 toneladas de alimento en altura, en este espacio. Pueden ir a ver nuestras marcas que impactan, como el de Colineal. Y si ven, hay corporación favorita, el de Nutri. Todos tienen este estilo de boldegas, pero qué bueno que esto siendo una fundación de ayuda social, tienen una organización igual a la de las empresas más grandes del Ecuador. Ahora que te oigo el tema Link, el libro, la metodología Link Startup, ¿puede servirle a alguien que quiera saber de procesos o eso es más para innovación? Todo el tema que tiene que ver con Link es aplicado absolutamente a todo. Cualquiera de este tipo de lecturas puede servir para este fin. De las compañías que estudiaron en el máster, ¿cuál es la japonesa más top en procesos que más admires? Toyota, una de las empresas en las que estudian el proceso de tal forma que llevan procesos que toman 4 días a que se generen en 4 minutos. Bueno, y también hay refrigeradora, por si acaso mandan cosas que tengan que estar congeladas. Metemos la fruta y la verdura para que se conserve en buen estado antes de ser entregada a nuestros beneficiarios. Hacen aliños con las verduras. ¡Aliño, buenazo! Sí, las señoras producen aliño para rescatar la verdura también. ¿Y hasta cuándo se puede consumir este aliño? Este, por ejemplo, se puede consumir hasta el 9 de mayo del 2023. ¡Pucha, buenazo! Si mi pana José Patricio Ortiz de los Coral dice, oye, yo también quiero mandar aquí la merma antes de que se caduque, ¿cómo hacen para esto? Justo nosotros estamos buscando ese tipo de colaboración. Estamos trabajando con los supermercados más grandes del país, pero en temas de hambre nada es suficiente. Necesitamos que se sigan sumando con todo el producto que pueden entregar para que más gente come. Entonces yo sí le hago una invitación más bien por tu intermedio a ver si podemos mantener una reunión y contarle más a fondo y que nos visiten y mostrarles esta opción de ayuda que nosotros queremos presentar. Si ustedes son una empresa que está produciendo, tiene almacenados como los otros supermercados, el Coral, los Tuti, o son una empresa que está haciendo frutas, brócoli como la de Javier Herbas, pueden ir a ver aquí sus marcas que impactan, pueden contactarse con el Banco de Alimentos de Quito para decir, oye, a mí también me sobra esto para que no se dañe. Y tú eres mucho más eficiente, separando, guasdando, distribuyendo, te la mando. A ver, si ustedes ven aquí están las marcas que están acolitando desde el República del Cacao, Pronaca, Parmalat, Tortana. El primer paso para ser una marca que apoye es ser una marca registrada. Y para registrar tu marca, la recomendación siempre es ir a ulpic.com, ingresar al chatbot, 4 minutos llenas los datos y pagas con transferencia, tarjeta de crédito e incluso con bitcoins. A ver, Mary, si me dicen que tú estás como bastante técnico, ¿cómo es la movida? Cuando yo vine acá no sabía lo que me esperaba ni nada, vine recién graduadita. Y cuando llegué acá al Banco de Alimentos, soy diseñadora de gráfico y multimedia, entonces fui un elemento que está ayudando un montón en el departamento de comunicación. Para hacer flyers con memes. Entonces llegué acá y me gustó muchísimo la labor, creo que fue lo que más me enganchó y dije voy a cumplir mi año de voluntariado en el Banco de Alimentos y a ver qué sucede. Este es un camión que acaba de llegar de Corporación Favorita de Super Maxi, vamos a ver qué trae. Si le ven ahí la cantidad de cosas que viene, acá es una locura. Estamos con Gina, veo aquí en la puerta de su carro Salinas, pero esto es Salinas de la Sierra o Salinas de la Costa. De la Sierra. ¿Qué hace Gina aquí entre el Banco de Alimentos y Salinas de la Sierra? Bueno, el GAT Parroquial de Salinas actualmente está trabajando con el señor presidente Eduardo Rojas. Él se encarga más en el ámbito social, entonces maneja ciertos proyectos sociales. Todo esto empezó con el proyecto de los niños con desnutrición cero. Entonces es por esto que el señor presidente hizo el convenio con el Banco de Alimentos Quito. Más o menos ya estamos como dos años trabajando con el Banco de Alimentos Quito. Lo que se organizan los papitos de lo general, ellos aportan con cuatro dólares y se les da un kit de alimentos, que nosotros hacemos la cuenta y va entre los 20, a veces hasta los 27 dólares que costaría. A ver, ahí pueden ver a todos los voluntarios en acción, que es la gente que viene a meter ñeque aquí. Esta dele que dele. ¿Qué es esta área, José Luis? Este es el área de clasificación, que hay un conglomerado diario de más de 100 voluntarios todos los días, rescatando alimento y permitiendo que así gente de escasos recursos come. Dentro de esto, me dicen que son voluntarios. ¿Cuántos son empleados? ¿Cuántos son voluntarios? Tenemos 20 empleados y más de 120 voluntarios por día. El voluntariado es el corazón del Banco de Alimentos Quito. Sin voluntarios sería insostenible realmente la labor que nosotros realizamos. ¿Pero qué están haciendo aquí? Aquí la gente está rescatando productos. Si es que no fuera por el trabajo de este grupo de voluntarios, ese producto que está en las gavetas azules se desperdiciaría. Es 100% apto para consumo. Entonces no puede ser que votemos este producto cuando hay gente que puede consumir y tiene hambre. Tener un buen ambiente en tu oficina y en tu trabajo es trascendental. Es parte de ese salario emocional. Y a veces en las vacaciones buscas un hotel que tenga un buen ambiente. Pero hay que preocuparse también de que el buen ambiente esté en tu casa, en donde pasas la mayor parte del tiempo. Y hoy eso es muy accesible. En Colineal por $3,000 puedes tener sala, comedor y dormitorio. No cada uno en $3,000. Todo en $3,000 para que estés ahí gozándola, mijín. ¿Cuántas veces al mes vienen a ver comida? Cuatro veces al mes, una vez por semana. Bien. Si ven, aquí va para salinas, varios alimentos, frutas, verduras, taquis también, pero por ahí. Pero bueno, ahí está la movida. Puede costar más o menos $400, $500 dólares de alimentos, pero dan una donación como aporte de unos $100 dólares. Entonces, mucho más económico y con esos $100 dólares se sigue moviendo el banco de alimentos. ¿Quién es el que viene a camellar acá? Realmente aquí no trabaja gente directamente pensando en la parte económica. Aquí tenemos bien centrado algo que queremos presentar, se llama salario emocional. La gente que está aquí no necesariamente está por esa necesidad económica, sino mucho también por el fin. Aquí dos tips. Hay el libro de los secretos de la mente millonaria, que es el de dinero, dinero, dinero. Pero otro que se lean es el hombre en busca de sentido, que es lo que habla José Luis en torno al propósito, de sentirte lleno haciendo todos los días algo que te guste. Qué lindo que haya gente así aquí. José Luis, así como el Gade Salinas de la Sierra se lleva aquí su comidita, ¿cuántas organizaciones o fundaciones trabajan ustedes? Nosotros fluctuamos entre 100 y 130 organizaciones que atendemos al mes. ¿Hasta cuánto tiempo antes de caducar o de que se haga mal o algo les mandan? Justo ese es el proceso de selección que cubren aquí. Las personas están viendo qué producto está 100% apto para el consumo. Como puedes ver aquí, todo este producto está listo para ser consumido y no tiene ningún defecto. ¿Cómo se garantiza que la comida que está yendo para estas fundaciones en realidad llegue a los más necesitados? Manejamos un sistema que garantiza trazabilidad. Tenemos una gestión social que se encarga de calificar las organizaciones y de hacerles un seguimiento. Visitamos lo que están haciendo. Y eso sí destaco, es un gran plus que tienen aquí, porque a veces esas donaciones uno no sabe a dónde va a parar y el donante como que le crea desconfianza, pero con esto está muy bueno. Aparte del acompañamiento a los voluntarios que vienen, hay una enfermería. Dentro de estos procesos podemos ver, aquí hay producto que nos entrega, este producto ya está caducado. Sin embargo, esto también metemos dentro de economía circular, porque este tipo de productos les enviamos como lavaza y le entregamos a gente para que alimente cerditos. Después de un tiempo, estas personas nos devuelven cerditos despostados y eso sirve para que más gente coma. Este yogur, yogur de fresa, miraflores, vence el 29 de abril. Estamos 27, tiene alguien dos días para tomarse. ¿Qué hacen con este? ¿Cómo hacen para que hoy ya se tomen? El tiempo es muy corto, como para que nosotros podamos garantizar que es 100% apto para el consumo humano. Entonces, este tipo de productos con poco tiempo, nosotros ya les separamos. ¿Aquí es comedor? Sí, aquí es el comedor. Dentro de los bancos de alimentos lo que no podemos permitir es que alguien se vaya con hambre. Entonces, todos los voluntarios que nos ayudan aquí reciben dos refrigerios. Aquí está con la música de cevichería y con más flow. Esto es tan niñadaso, que es colineal. No, estos son muebles que rescatamos y que los supermercados hacen remodelaciones, pero hay cosas que todavía pueden servir. Como ves aquí, este es parte del comedor de los voluntarios ahora, que en otros casos pudo desperdiciarse. Entonces, entramos hasta en el tema de muebles, en modelos de economía circular. Veo ahí a papaucas. ¿Qué hace papaucas aquí? ¿Qué va a comer alimento? Aucas es una muestra de cualquiera puede contribuir con este tema del hambre. Ellos están trabajando con nosotros en encontrar formas, por ejemplo, hacer donación de taquillas en partidos, para que ese dinero se transforme en alimento que pueda alimentar a personas de escasez. Una de las cosas que uno ve, todas las fotos son de esperanza, decir, dale, podemos sacar algo adelante. Y ahí en el comedor la gente está feliz con flow comiendo, en el relajo de las vecinas, dándole chisme incluso. José Luis Veo, Global Food Banking Network, ¿qué es esta movida? Los bancos de alimentos no son una iniciativa nuestra. Existen bancos de alimentos en todo el mundo y hay una red global que a nivel internacional certifica nuestros procesos. Esa es la de Global Food Banking Network. Es como la FIFA para el AUCAS. Exactamente. También hacen acompañamiento para que nosotros podamos hacer mejor las cosas. Bien, brindan oportunidad de concursar por financiamiento. Y aquí, Garota, vean, como un bus de la Politécnica, le ajustaron. ¿En qué andan ustedes aquí? Aquí nosotros tratamos de ayudar a las personas. ¿Qué tal el camello aquí en el Banco de Alimentos, jefe? Muy bueno, muy bueno. ¿Y si se divierte, si le da el goce algún rato? Claro, aquí pasa bien. ¿Y el suyo, qué tal, jefe? Eh, satisfactorio, para serte sincero, porque estamos ayudando a otras personas también. Bueno, Patricia es la responsable de comunicación, pero también armó el vivero. ¿Cómo así metes un vivero a un banco de alimentos si les dan los alimentos? Bueno, acá hay ingenieros químicos, no lo armé yo, pero la idea es muy bonita porque prácticamente esto nació en la pandemia. En la pandemia se veía que necesitábamos un lugar didáctico donde decirles cómo cultivar su alimento también a las organizaciones sociales. Y te juro, así la analogía que hacemos es como un voluntario. Cuando llega un voluntario así un poco de caído buscando ese ánimo, igual llega la planta, entonces lo que hacemos es regarla, tratarla bonito, todo. Y tú ves una hermosura de plantas. Es más, son los recuerdos que enviamos a cada visita, así que si quieres una plantita te la puedes llevar tú también. Garota, garota, yo llevo unas dos. Aquí hay mucha necesidad. Dicen que hay tres millones de ecuatorianos que no tienen acceso a alimentación. La desnutrición infantil crónica es la vergüenza más grande que tiene este país. Un niño que no se nutre bien equilibrando proteínas, carbohidratos y grasas desde la niñez, es un niño que a los 18 años le pones en el examen para entrar a la universidad y vale carpeta porque su cerebro no está completamente desarrollado. Entonces si ven, hay grupos a los cuales les estamos casi casi que empujando a la marginidad. Lo que hacen estos manes con corazoncito, pero con mucha cabeza en torno a los procesos me ha parecido fantástico. Y estos son instituciones que hacen que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí tienen algunos videos de algunas otras cosas más interesantes de nuestro lindo Ecuador.